Su servidor, el que le habla, es el Dr. Javier Palacio Celorio, Gloria a Yashua Hamashiach, en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Usted puede consultar la página de internet www.gozoipaz.org. Puede usted bajar todo el material que se encuentra en la página, audios, videos, apuntes, copiarlos y regalarlos. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de Elohim, con la palabra de Dios, la palabra de Elohim. El tema que vamos a compartir el día de hoy es la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas o la fiesta de Sukkot. Vamos a ir un poquito ligeritos, hermanos, rápido, porque hay muchas citas. Si no eres muy diestro para manejar tu Biblia, ve anotando las citas. Bereshit 33, 17. 33, 17 de Génesis. Dice, Yacob fue a Sukkot y hallificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar, ¿cómo? Sukkot. Sukkot. Ahora, esta fiesta la encontramos también en Éxodo. Vamos a Shemot, Éxodo 23, Éxodo 23, verso 14. Tres veces en el año me celebraréis fiesta. Está hablando Yahweh. Entonces, las fiestas son para Yahweh, son de Yahweh, son para darle toda la honra y la gloria solamente a Él. Tres veces en el año me celebrarás fiestas. ¿Por qué dice tres veces? Porque hay tres fiestas especiales. Vamos a Levítico, Levítico, en Bajikram 23, Levítico 23, verso 33, al 44. Y habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a los Benéisrael, a los hijos de Israel y diles, a los quince días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Yahweh por siete días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Ese es un shabatón. Siete días ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes de Yahweh a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Yahweh, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo de Yahweh, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Yahweh, pero a los quince días del mes séptimo, cuando hayas recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Yahweh por siete días. El primer día será de reposo y el octavo día también será día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con frutos de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos y os regocijaréis delante de Yahweh vuestro elojín por siete días. Y le haréis fiesta a Yahweh por siete días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones en el mes séptimo, la haréis. En tabernáculos habitaréis siete días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los Bené Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Yahweh vuestro elojín. Así habló Moshe a los Bené Israel sobre las fiestas solemnes de Yahweh. Vamos a Deuteronomio 16, Debarín 16, verso 13. Es de que, esta cita quiero que si la vean todos por favor hermanos. Deuteronomio 16, verso 13 al 16. La fiesta solemne de los tabernáculos haréis por siete días cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el evita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. Siete días celebraréis fiesta solemne a Yahweh tu elojín en el lugar que Yahweh escogiere. Porque te habrá bendecido Yahweh tu elojín en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos y estarás, ¿cómo? Verdaderamente alegre. Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Yahweh tu elojín en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura y en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Yahweh con las manos vacías. Entonces es una señal, es una ordenanza que tenemos que celebrar la fiesta, tenemos que estar alegres y que ninguno de nosotros se tiene que presentar con las manos vacías. Inclusive si la fiesta cae en Shabbat. Porque no se viola la Torah, no se transgrede la Torah, porque no se está comprando ni vendiendo. Se está ofrendando a Yahweh. Y en esta ocasión Sukkot, el inicio de Sukkot va a caer en un Shabbat. Y el término de la fiesta va a caer en un Shabbat. Entonces no vamos a comprar, no vamos a vender, pero tenemos que ofrendar. Ahora, vamos a Gálatas 3.29 Cuando uno se dice que es Bené Israel, es porque se es de la cabeza hasta los pies. Vamos a Gálatas 3.29 Los extranjeros entraban al pacto de Abraham, porque si no ninguno de ellos podía tomar de Pesaj. Entonces en Gálatas 3.29 dice Y si vosotros sois de Mashiach, Yahshua, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y la herencia, uno de los pactos de la herencia, es la milah, la circuncisión. Y entonces, por eso Isaac, el hijo de Abraham, es el heredero. Aunque circuncidó a Ishmael, no entra dentro del pacto, sino Isaac. Entonces, para que uno se diga Bené Israel, para que tú y yo nos digamos Bené Israel, tenemos que ser israelitas de la cabeza a los pies. Si no, no se es Bené Israel. Ahora, habitaban durante siete días en cabañas de ramas y hojas de árboles, lo dice la Torah. Se construyen actualmente en los techos de las casas, en los patios, anteriormente en el atrio del templo, y aún en las calles. Por cierto, algunos de ustedes ya vieron una película llamada Ushpishin, que en arameo quiere decir los invitados. Ahora, recordaba el pueblo de Israel los años en el desierto. En Levítico 23, 43, no vamos para allá, ya lo leímos. Vimos que el pueblo de Israel salió de Egipto, de Mishraim, lo sacó Yahweh con mano poderosa, con mano extendida, y entonces los hizo habitar en tiendas. Y eso es el recordatorio de la fiesta de las cabañas, la fiesta de Sukkot, de los tabernáculos. Dice la Torah que se deberían de regocijar delante de Yahweh por la protección sobre su pueblo y por la cosecha de los frutos de la tierra. Entonces, en Sukkot, yo estoy ministrando antes las fiestas para que cuando tú, amado hermano, amada hermana, vengas a las fiestas, sepas de qué se trata. Entonces, se van a poner dos mesas allá, al inicio de la Kejilá, como lo hacemos cada año, desde hace cuatro años, Barujasí en Yahweh, y ahí tú vas a traer frutas de todo tipo, frutas de todo tipo, cereales, y también, ¿por qué no?, dulces y miel, como lo vamos a hacer en Yonterúa, para regocijarnos y compartir con los hermanos. Es una fiesta en la cual nosotros damos gracias al Eterno por la liberación de Egipto, por cómo estuvieron nuestros antepasados en el desierto, por la protección que les dio de una manera sobrenatural, por medio de la nube y del fuego de su bendito Ruah HaKodesh. Se celebra esta fiesta cuando se recogen las cosechas de los cereales, el trigo y la cebada, en Israel. Entonces, nosotros la vamos a celebrar, y pronto esta fiesta, amados hermanos, dejará de ser un mikra, es decir, un ensayo, sino que ya será la fiesta real, cuando entremos al milenio con Yahshua HaMashiach. Ahora, la Torah da una instrucción de que cada siete años, durante el primer día de la fiesta, se lea la Torah. Nosotros, hago la aclaración, que ya no somos extranjeros. Tú puedes venir del pueblo de Israel, puedes venir de los benéanos sin, de los hijos de los forzados, puede ser casa de Israel, pero aún así, aunque tú no tuvieras ninguna gotita de sangre yehudí, judía, por decirlo, israelita, tú, aunque fueras extranjero total, al venir a los pies de Yahshua HaMashiach, te conviertes en uno con Israel. Eso lo hemos ministrado, y eso está en Efesios 2.12. Ahora, vamos a Deuteronomio, hermanos, a Debarim, Deuteronomio 31. Alabado es Yahshua HaMashiach. Entonces, con todo lo que ministramos ayer, esta fiesta es muy importante, porque cuando venga Yahshua HaMashiach, realmente nos va a sentar a todos, y nos va a decir, les voy a enseñar a guardar la Torah, como se debe de hacer, porque todos vamos en un proceso. Hay hermanos preciosos que aman a Yahshua HaMashiach, que no hacen cábala, que guardan bien la Torah, y hemos dicho en esta congregación, gozo y paz, que no somos ni los únicos, ni los mejores. Hay hermanos que son extremadamente santos, y aún así, ninguno guarda la Torah, como debía de ser. Pero cuando venga Yahshua, él nos sentará a todos, y nos enseñará Torah. Deuteronomio, Debarim 31, verso 10 al 13. Y les mandó Moshe diciendo, al fin de cada siete años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, ¿te das cuenta? En el año de la qué? Remisión. En el año sabático. Y en este caso, Jobel, jubileo. En el 2017. ¿Omen? Vamos entendiendo. En la fiesta de los tabernáculos, dice el 11, cuando viniera todo Israel a presentarse delante de Yahweh, tu Elohim, en el lugar que él escogiere, leerás esta Torah, delante de todo Israel, a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones, y mujeres, y niños, y tus extranjeros, que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Yahweh, vuestro Elohim, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta Torah. Entonces, ya ministrábamos ayer sobre los jubileos. Cuando venga Yahshua, Hamashiach, él nos va a enseñar Torah, se va a tener que leer la Torah, completita, alabado Yahshua Hamashiach. Cuando estuve ministrando, que lo vamos a seguir haciendo, el Brit Hadashah, el nuevo pacto, en Yohanan, decíamos que después del cautiverio, se añadió, la ceremonia de derramar agua, sobre el sacrificio, como símbolo de gratitud, por la provisión de agua, en el desierto. Entonces, el pueblo clamaba a Yahweh, Moshe intercedía, y el pueblo, tenía agua. Eso es lo que va a suceder, igual en la gran tribulación. Va a faltar agua, el pueblo va a aclamar al Eterno, y el Eterno tiene escogidos a nivel mundial. Se intercederá, y él dará agua. Alabado es su nombre. Vamos a Isaías, Isaías 12. Isaías 12. Isaías 12. Bendito es Yahshua HaMashiach. En Isaías 12, verso 3 al 6. Sacaréis con gozo, aguas de las fuentes de la salvación. Shua, Yahshua. Y diréis en aquel día, cantad a Yahweh, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Yahweh, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti, el Kadosh de Israel. Y su nombre es Yahweh Sebaot. Entonces decía yo que al ministrar el Brijadashah, por eso, nuestro Adon, Yahshua HaMashiach, dijo en la fiesta, y vamos para allá, a Juan 7, Yohanan 7, los que estuvieron viniendo esos miércoles, a los estudios del Brijadashah, que vamos a continuar dentro de poquito, si el Eterno lo permite. En Juan 7, Yohanan 7, verso 2, estaba cerca la fiesta de los Yehudí, la de los tabernáculos, pero recuerda que las fiestas no son tanto de los Yehudí, sino de Yahweh, y la dio como herencia a nosotros. Bendito es su nombre, su pueblo. En el verso 37 y 38, dice, en el último y gran día de la fiesta, ¿de cuál? De Sukkot, de Sukkot. Yahshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Recuerda que estaban dando gracias por el agua que se les dio en el desierto. El 38, el que cree en mí, como dice la escritura de su interior, todos correrán ríos de agua viva. Eso se tiene que notar en ti, que eres nacido de nuevo, hermano. Tienes que demostrar que en ti fluye el Ruach HaKodesh. La gente se tiene que acercar a ti para beber las aguas de la salvación. Baruch Hashem. Pero si no oras, si no ayunas, decía yo hace mucho tiempo, ese es como un charco, todo pestilente, perdóname la expresión, lleno de mosquitos, lleno de suciedad, y quién va a querer beber de esa agua. Pero si la persona irradia santidad, las personas se acercan a ti, porque saben que tienes a Yahshua Hamashiach, y te empiezan a preguntar de la Torah. Ahora entiendes por qué te preguntan de la Torah, mi amado hermano, y no es para que te engrandezcas ni tú ni yo. El único grande es Yahshua. En Juan 3, 5, dice, respondió Yahshua, está hablando con Nicodemo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, y del espíritu, no puede entrar en el Malhut HaShamaín, en el reino de los cielos, en el reino de los Him. No se está refiriendo al Tevilá, conocido como bautismo, al Tevilá, no, sino al agua de la Torah, y la Torah viviente es Yahshua Hamashiach. En la época de Yahshua Hamashiach, decíamos cuando ministramos el B'rith HaDashah, el atrio, por así decir así, de templo, se iluminaba en el primer día de la fiesta, de Sukkot. Vamos a Juan 8, 12. Juan 8, 12. Cuando lo tengan me dicen, Omein. Otra vez Yahshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz, ¿de qué? De la vida. Eso lo dijo también en la fiesta. Ahora, decía yo, cuando ministramos el B'rith HaDashah, que se danzaba con antorchas, en todo lo que era el templo, pero ahora tú eres el templo del Roah HaKodesh, yo soy el templo del Roah HaKodesh, de Yahshua Hamashiach, y nosotros somos la luz del mundo. Eso lo dijo Yahshua. Ustedes ahora son la luz del mundo, entonces se tiene que notar que tenemos la luz, y en la luz no puede haber tinieblas. Vamos a Efesios 2, 12. Efesios 2, 12. En Efesios 2, 12 dice, En aquel tiempo estaba Shemashiach, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Entonces, cuando una persona viene a los pies del Elohim, del Dios, del Elohim de Israel, viene y se convierte en uno con Israel, ya no es ajeno a los pactos, entre ellos la Milá, el pacto que hizo con Abraham Abino, y las fiestas también las debe de gozar el que ha venido a los pies de Yahweh Sebaot. En la Tanaj, aquí en Efesios, nos dice que ya somos un solo pueblo, la ley que aquí se refiere Shaul, no es la Torah. Voy a ministrar esto en el 13, verso 13. Pero ahora en Yahshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach, Yahshua, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, no se está refiriendo a la Torah, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Entonces, la aclaración hermano que tú puedes poner ahí con lápiz o con lapicero, es que no se está refiriendo a la Torah de Yahweh, a los cinco libros de Moshe, sino a la ley de hombres, a los mandamientos rabínicos que habían agregado mandamientos sobre los mandamientos, pero no se está refiriendo que Yahweh, Yahshua haya abolido la Torah, para nada se está refiriendo a ello. Ahora, hablando de esta fiesta, la fiesta de Sukkot, fue el inicio de la construcción del Mishkam, del tabernáculo, el santuario en el desierto. Vamos a Shemot, Éxodo, veinticinco, verso, nueve. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del Mishkan y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Nos llevaríamos mucho tiempo en ministrar que cae exactamente en la fiesta de Sukkot, pero el Eterno quiso que se construyera un Mishkan. Ahora, ¿por qué? Quiero decir esto. Antes de esta indicación que diera Moshe, vamos a Éxodo veinticuatro, verso doce, verso doce al dieciocho. Si lo tienes, hermano. Entonces Yahweh dijo a Moshe, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la Torah y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moshe con Joshua, Josué, su servidor, y Moshe subió al monte de Elohim y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros y aquí a Jarón y Ur están con vosotros. El que tuviera asuntos acuda a ellos. Entonces Moshe subió al monte y una nube cubrió el monte. Nube. Grábatelo bien. Nube. Cubrió el monte. Y la majestuosidad, la gloria de Yahweh, reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por seis días y al séptimo día llamó a Moshe del medio de la nube, Shabbat. Y la apariencia de la gloria de Yahweh era como un fuego abrazador en la cumbre del monte a los ojos de los Bnei Israel. Y entró Moshe en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moshe en el monte cuarenta días y cuarenta noches. Cuarenta también es número de perfección. Ahora, vamos a Éxodo 34, Éxodo 34, Shemó 34, verso 1 y 2. Y Yahweh dijo a Moshe Alístate dos tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Fíjate muy bien, nube, monte, nubes, monte. Ahora, por lo tanto, Yom Kippur en el día del perdón, fíjate muy bien, ¿por qué primero quebró unas tablas Moshe y luego vuelve a subir al monte para que le dé otras tablas? Yom Kippur, anótalo por favor, es el día del perdón por el pecado del becerro de oro, por el pecado del becerro de oro. Ahora, el pueblo judío comprende que cada que cada calamidad que le ha venido no son más que, ellos dicen así, la casa de Judá, no son más que abonos, ellos lo dicen así, los mores de la Torah, abonos por ese pecado, por ese pecado del becerro de oro. Entonces, entre Éxodo 24 y Éxodo 34 está el pecado del becerro de oro. Vamos a Éxodo 34, 27 y 28. Y Yahweh dijo a Moshe, escribe tú estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Así que el pacto fue hecho con Israel, entonces para la salvación hay que venir al Elohim de Israel. 28. Y él estuvo allí con Yahweh 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua y escribió en tablas las palabras del pacto, los diez mitbots, los diez mandamientos que tenemos simbolizados ahí en las primeras letras hebreas. Ahora, quiero que en tu casa, por favor, leas todo, Éxodo, Shemot, 35 y 36. Todo el capítulo, Pérez, 35 y 36. Pero aquí vamos a leer del capítulo 36, del verso 1 al 7. Así pues, Besalel, a Joviag y todo hombre sabio de corazón a quien Yahweh dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Yahweh. Y Moshe llamó a Besalel y a Joviag y a todo varón sabio de corazón en cuyo corazón había puesto Yahweh sabiduría. Entonces, el que da la sabiduría es Yahweh, no el hombre. Todo hombre, dice, a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Entonces, el que pone en el corazón trabajar en la obra de Yahweh es el Ruaj HaKodes de Yahweh, de Yahshua. Si alguien no quiere venir a barrer, aunque lo traigamos a la fuerza, no va a barrer ni medio metro porque no se lo ha puesto el Ruaj HaKodes porque no es escogido. Solamente los escogidos sabemos lo que es la obra de Yahweh y de una u otra forma estamos colaborando para que el nombre del Eterno sea glorificado a nivel mundial y que su Torán sea conocida a nivel mundial. Baruch Hashem Yahweh. Verso 3. Y tomaron de delante de Moshe toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, o sea, el Mishkan, a fin de hacerla y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario cada uno de la obra que hacían y hablaron a Moshe diciendo el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Yahweh ha mandado que se haga. Alabado es el Eterno. Entonces Moshe mandó pregonar por el campamento diciendo ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Qué tremendo, ¿verdad? Eso debe de pasar en cada quejilot a nivel mundial de restauración. Si no pasa eso en una quejila que se supone que es de restauración entonces no está el Ruach Hakodesh. Estará en algunos poquitos pero no en todos. para que se note que está el Ruach Hakodesh en las personas tiene que haber ofrenda voluntaria para que la palabra del Eterno sea conocida por todo el mundo. Ahora Elohim quería habitar en medio de su pueblo pero quiero no quiero avanzar antes que quede bien claro esto. tuvo que decirle Moshe al pueblo ya no traigan más ya lo hemos ministrado cuatro años ya no traigan más porque es demasiado ya no traigan más porque es demasiado entonces que Yahweh nos pudiera decir lo mismo ya no des más porque has dado demasiado a mi obra ya no des más ya no des más eso mismo debemos nosotros oír de los labios de Yahweh decía yo que Elohim quería habitar en medio de su pueblo éxodo 25 shemot 25 verso 8 éxodo 25 hermanos verso 8 dice y harán un mishkan un santuario para mí y habitaré en medio de ellos esa es la traducción correcta del hebreo si has encontrado otra traducción está mal quería habitar en medio de ellos porque todo lleva un orden en la Torah él quería habitar en medio de ellos ahora está en nosotros ahora si está en nosotros con mucho más razón debemos dar más el eterno quería habitar en medio de ellos fíjate muy bien lo que voy a explicar las bodas se iban a llevar a cabo pero por el pecado del becerro de oro ya no se llevaron a cabo el eterno iba a habitar en ellos pero por el pecado del becerro de oro ya no habitó en ellos ahora él quería habitar en medio de ellos pero si se hubiera llevado la boda escucha bien prácticamente todo el mundo se hubiera ido al infierno porque el pacto nada más lo hizo con Israel que tremendo el eterno es bueno su rajamín es para siempre dicen Efesios que nosotros somos sellados con el ruaj acodesh se ha conocido como espíritu santo pero lo correcto es ruaj acodesh el soplo del altísimo ahora Yahweh iba con ellos vamos a éxodo 13 habitaba en medio de ellos quiso habitar en medio de ellos iba con ellos pero no iba dentro de ellos es muy diferente éxodo 13 verso 21 Shemot 13 verso 21 y Yahweh iba delante de ellos de día en una columna de nube recuerda lo de nube hermano para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche alabado Yahshua Hamashiah pero decíamos que ahora está en nosotros al morir y resucitar Yahshua Hamashiah nos selló con el ruaj Hakodesh vamos a éxodo 29 éxodo 29 Shemot 29 éxodo 29 44 y 45 y santificaré el Mishkan el tabernáculo de reunión y el altar santificaré asimismo a Harón y a sus hijos para que sean Mishkoen Juanín y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Elohim y habitaré entre entre los hijos de Israel y seré su Elohim ahora vamos a 1 Corintios 6 alberí Hadashah 1 Corintios 6 alabado Yahshua Hamashiah bendito eres Abba Kadosh 1 Corintios 6 19 20 cuando lo tengas me dices Omen quiero que lo veas bien por todo lo que ya va a iniciar de la semana 70 de Daniel 1 Corintios 6 19 20 cuando lo tengan me dicen Omen o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Ruach HaKodesh el cual está en vosotros ya está en vosotros en nosotros el cual el cual tenéis de Elohim y que no sois vuestros o sea mi cuerpo no es mío es de Yahweh es del Yahweh y lo gobierna el Ruach HaKodesh tu cuerpo si te dices Bené Israel tiene que ser de Yahweh es de Yahweh ya no te pertenece nunca nos ha pertenecido pero ahora obedecemos a Yahweh y les voy a dar un tema especial sobre eso el verso 20 porque habéis sido comprados por precio glorificad pues a Elohim en vuestro cuerpo y en vuestro espíritus los cuales son de Elohim entonces yo ya no me puedo gobernar solo ya no ni tú ni yo nos podemos gobernar solos porque Yahshua Hamashiach está en nosotros ahora a que se refiere en la Biblia en la Tanaj nubes las nubes se refieren a los creyentes en Yahshua en Yahshua Hamashiach vamos a hebreos hermanos si tu ya escuchaste esta administración permite para que los hermanos nuevos vayan conociendo y si no nos sirve de repaso a todos claro que si hebreos 12 1 cuando lo tengas me dices homen hebreos 12 1 quiero que lo veas con tus ojitos en la Biblia homen por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos nube de que pero de que testigos está hablando de los Bené Israel despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante entonces la nube nubes en la Tanakh significa creyentes en Yahshua Hamashiach entre tantas cosas porque después vamos a seguir aprendiendo más vamos a Apocalipsis Gizgal Apocalipsis 1 verso 7 ayer hablábamos sobre el arrebatamiento pero va a ser después de la tribulación y no antes de la tribulación como lo ministra la iglesia cristiana y con todas sus denominaciones entonces si nos encontraremos con Yahshua Hamashiach en las en las nubes pero vamos las nubes cuando dice en Apocalipsis 1 7 lo tienes y aquí que viene con las los creyentes aleluya 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 y aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y todos los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán la lamentación por el si omen entonces nube creyentes la fiesta de Sucode es llamada también la fiesta de regocijo la fiesta de las luces por lo tanto representa número 1 perdón número 2 caminar con Elohim número 3 ser obedientes y número 4 gran gozo la fiesta de Sucode es de mucho gozo la fiesta que tuvimos hace un año aquí fue de muchísimo gozo nos gozamos mucho entonces como vas a Yom Kippur te has arrepentido de tus pecados has abandonado el pecado caminas con Elohim obedeces a Yashua a Hamashiach entonces te gozas pero una persona que está en pecado jamás se gozará no se puede gozar una persona que está en pecado lo he ministrado en otros temas el adúltero cuando suena el timbre de su casa le brinca el corazón será la amante cuando suena el teléfono el quiere contestar primero no vaya a ser la amante y conteste la esposa cuando tocan a la puerta será la amante nunca vivirán paz el impío dice la Tanaj la Biblia no hay paz para el impío pero los que no pecamos tenemos shalom y si hay alguien aquí que haya venido por primera vez o son tus primeras veces arrepiéntete apártate del pecado y hazlo pronto porque Yashua viene ya y entonces tendrás shalom tendrás paz en tu corazón ahora el danzar en círculo demuestra la hermandad el tomarnos de las manos no tiene nada que ver con cabalístico esto el danzar y tomarnos de las manos demuestra que somos ajín hermanos ajín es lo correcto que hay unidad que nos amamos en Yashua Hamashia estamos ministrados por el mismo espíritu que es el Roah Hakodes de Yashua ahora representa la dependencia del que es hijo de Elohim y nosotros en Sukkot a que vamos a venir hermanos vamos a venir a darle gracias a Yashua Hamashia por su protección escuchen bien va a iniciar la semana 70 ese día tenemos que venir a darle gracias por adelantado por su protección se oyó aleluya vamos a venir a darle gracias por el agua por el alimento y por el techo si tú te das cuenta entonces la construcción del azúcar no nada más es porque se le haya ocurrido al Roah Hakodes así nada más no es dar gracias porque en momentos de tribulación vamos a tener techo eso es algo profético uno pero después vendrá el verdadero milenio el milenio perdón la verdadera fiesta de Sukkot tendremos agua porque a sus hijos no los abandonó en el desierto les dio agua aleluya les dio alimento aleluya les dio maná les dio codornices cuánto costará ahorita una codorniz en un restaurante de lujo porque solamente en los de lujo hay codornices no vas a encontrar en las fondas del mercado cuánto costará eso así los alimentó entonces hermanos preciosos vamos a venir a la fiesta de Sukkot a darle gracias por el techo por el agua por el alimento por su protección aleluya si no has entendido que es la fiesta de Sukkot escucha treinta veces este audio ya que esté terminado para que sepas para que vienes a la fiesta y si quieres tomarte fotos de recuerdo en la Sukkot hazlo es una fiesta de regocijo aleluya no es una fiesta bueno se construye así porque así estuvieron nuestros padres no, no, no hay que vivirla hay que vivir el momento hermano bendito es Yahshua HaMashiach la Sukkot la tienda es ahora el cuerpo físico esto es un mishkan tú no estás viendo a Javier Palacio Celorio estás viendo el cuerpo de Javier Palacio Celorio pero Javier Palacio Celorio está dentro de este mishkan yo te estoy viendo a ti pero no te estoy no estoy viendo al hermano X sin ser irreverente o fulano o sotano no, por no mencionar nombres no, estoy viendo tu mishkan tu tabernáculo pero no es no eres tú tu interior es lo que cuenta ahora decía yo que la tienda es ahora el cuerpo físico es una morada temporal entonces en la fiesta de Sukkot vamos a ver que todo esto es temporal que tu casa que tanto presumes es temporal que tu coche que tanto presumes es temporal que tu cuerpo tus pestañas tus ojos que tanto presumes es temporal lo que importa es lo eterno alábale porque el vive hermano tenemos que entender eso hermano tenemos que entender eso todo esto es temporal es para servir a Yahshua a Hamashiach es para que trabajes y alimentes a tu familia pero no es para engrandecernos de que nos vamos a engrandecer bendito eres Yahshua a Hamashiach bendito eres Yahshua recibe las palmas padre son para ti para nadie más en el salmo Tejilín 47 dice batí las palmas aleluya todo este año el eterno te ha bendecido con salud si has estado enfermo te ha sanado tu cuerpo tu mishkan te ha sanado muchos hermanos tuvieron que ser intervenidos quirúrgicamente muchas hermanas tuvieron que ser operadas pues tuvieron que pasar por una cirugía pero ya está sana para gloria Yahshua tu mishkan lo arregló Yahshua a través de los médicos porque si no hubiera querido arreglarlo aunque tuvieran operado los mejores médicos no hubieras quedado bien pero gracias al eterno que quedaste bien hermano hermana te ha dado agua te ha dado techo vamos a venir a regocijarnos con el eterno ahora necesitamos no solamente el alimento físico sino principalmente el alimento de su palabra vamos a Mateo 6 verso 11 Mateo 6 alabado es Yahshua esa es la fiesta de Sukkot no se trata de ir a la a la cabaña es decir nos tomamos una foto si pero pero por qué nos tomamos la foto o sea saber a qué venimos aleluya Mateo 6 Mateo 6 Mateo 6 11 el pan nuestro de cada día todos danoslo hoy y él te ha bendecido mira que te estoy viendo que estás muy bien nutrido así que no te puedes quejarme amado vamos a Mateo 4 verso 4 yo también yo también ayer cené muy bien aleluya Mateo 4 verso 4 él respondió y dijo escrito está no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca del ojín eso está en Debarín 8 3 vamos a Juan 6 Juan 6 es que es hermoso hace ratito antes de entregar Shabbat yo estaba aquí adorando en el altar al ver su nombre precioso digo padre es hermosa tu Torah son hermosas tus fiestas es hermoso vivir en santidad no pecar tener shalom en el alma saber que vamos a ir a la nueva Yerushalayim saber que vamos a reinar primero mil años con Yahshua Hamashiach es hermoso todo eso solamente los insensatos lo desprecian Juan 6 33 porque el pan del ojín es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo le dijeron Adón danos siempre este pan Yahshua les dijo yo soy el pan de vida el que a mi viene nunca tendrá hambre y el que en mi cree no tendrá sed jamás provisión agua comida alimento agua alimento fiesta de Sukkot ahora la limpieza y purificación que la palabra del ojín trae a nuestras vidas vamos a Efesios Efesios 5 y aquí hay una mala traducción ahorita vamos a ver cuál es Efesios 5 verso 26 dice para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra pero a quien a su quejilá a su quejilá o sea en el verso 23 es quejilá congregación la palabra iglesia ya hemos dicho que viene de eclesia que es una palabra española que significa asamblea y una asamblea puede ser de cualquier cosa asamblea de telefonistas de trabajadores de la luz asamblea de maestros pero no se está refiriendo a asamblea congregación de kadosh de gente santa de gente que ama al eterno de gente que guardamos la Torah entonces la palabra correcta es quejilá no iglesia iglesia es para cualquier asamblea tú no eres cualquier asamblea tú eres quejilá de Yahshua Hamashiach amén entonces dice para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra agua pero la Torah se refiere a la Torah ahora venimos a dar gracias por la cobertura de Elohim contra Hasatán Mateo 6 13 entonces esta fiesta es mucho muy importante por eso se considera Yahweh la considera entre las tres principales fiestas Mateo 6 13 Mateo 6 13 bendito es Yahshua Hamashiach y no nos metas en tentación mas líbranos del mal porque tuyo es el reino el poder y la gloria por todos los siglos amén entonces esto es lo que yo pronuncio en hebreo porque tuyo es el reino el poder y la gloria por siempre amén entonces el permite protegernos si estamos en santidad nos protege del enemigo vas a leer completito el salmo 91 no lo vamos a leer aquí vas a leer el salmo 91 es la protección que Yahweh da a sus hijos nada más a sus hijos nada más a sus hijos a nadie más Elohim cubre todas nuestras necesidades físicas si le buscamos fíjate muy bien tú que has tenido falta de fe para guardar en Shabbat Elohim cubre todas nuestras necesidades físicas si le buscamos a él él cubre todo no nos hace falta nada yo voy a salir de viaje otra vez y el jueves ya lo tengo lleno entonces no tengo por qué preocuparme por el pan porque primero busco el reino de Elohim Yahweh y todo lo demás él lo añade aleluya entonces no me tengo que preocupar de lo demás porque él es bueno no porque lo merezcamos sino porque él es bueno vamos ahí mismo a Mateo 6 31 al 33 no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos porque estoy ministrando esto porque la fiesta de Sukkot es precisamente venirle a dar gracias por el agua por el alimento por el techo por la protección contra el diablo si se entiende hermanos es como no nos vamos a venir a regocijar aleluya dice el 32 porque los goyim como dice porque que no dice los beneisrael los beneisrael no nos preocupamos de eso mi amado si yo regreso antes del jueves yo sé que el eterno porque él es bueno por su rajamín él me va a dar trabajo si yo regreso mañana mismo el lunes ya tengo trabajo si yo regreso el martes el martes ya tengo trabajo me doy a entender él no nos abandona bendito es su nombre hermanos si entendiéramos que bueno es yashua si tú entendieras que bueno es yashua le adorarías las 24 horas del día él es bueno él es bueno él es muy bueno él es demasiado bueno él es extremadamente bueno porque los goyim buscan todas estas cosas pero vuestro padre celestial sabe que tenéis perdón sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas mas buscad primeramente el martes jeshamayín y su justicia y todas estas cosas serán añadidas es una añadidura hermano así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana trae su afán basta a cada día su propio mal bendito es yashua jamás después vamos a ministrar que quiso decir yashua en cada pasuk si el eterno nos permite ahora nosotros como no somos gentiles y no somos beneisrael entonces no nos preocupamos de las cosas temporales ya ministramos que esta fiesta de su cot está en levítico por si gustas anotar nos vamos para allá levítico 23 40 y 41 ahora vamos a isaías 4 para que tu entiendas algo muy importante hermano precioso preciosa en el eterno vamos a isaías 4 esto que te voy a ministrar es de fuego por favor pon mucha atención isaías 4 4 al 6 quiero que lo que lo veas con tus ojitos por favor isaías 4 del 4 al 6 cuando lo tengan me dicen amen cuando el adom lave las inmundicias de las hijas de Sion y limpia la sangre de Yerushalayim del medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación y creará Yahweh sobre toda la morada del monte de Sion y sobre los lugares de sus de sus convocaciones nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego que eche llamas porque sobre toda gloria habrá un docel y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero ahora fíjate muy bien isaías 4 4 es Yom Kippur anótalo ahí en tu biblia porque si lo anotas aparte se te puede olvidar hermano y eso ya viene cuando el adom lave las inmundicias a batalla de Armageddon las hijas decían limpia la sangre de Yerushalayim porque todo eso va a quedar un mar de sangre y limpia la sangre de Yerushalayim del medio de ella con espíritu de juicio con espíritu de devastación la batalla de Armageddon ahora del verso 5 al 6 es Sukkot Sukkot anótalo en tu biblia y creará Yahweh sobre toda la morada del monte de Sion y sobre todos los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego que eche llamas porque sobre toda gloria habrá un docel y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día para refugio escondedero contra el turbión y contra el aguacero eso es Sukkot ahora voy a ministrar después que es todo el reino milenial y entonces nos vamos a gozar también porque vamos a ver todo lo que va a suceder en el milenio lo que dice la Tanaj lo que dice la Tanaj la Torah la Tanaj no invertos de hombre ahora no anotes más que la cita en Deuteronomio 16 verso 13 al 15 se nos ordena no se nos pide por favor Yahshua no está diciendo Yahweh no está diciendo por favor regocíjate si quieres regocíjate se nos está ordenando en Deuteronomio 16 verso 13 al 15 se nos ordena que no regocijemos en ese día una persona malagradecida porque Yahweh le ha dado pan le ha dado agua le ha dado techo ha estado enfermo y se ha sanado le ha dado todo y viene con su carota del diablo dice que a festejar la fiesta mejor que no venga se nos ordena a estar alegres se nos ordena barugashem entonces cuando yo les digo a los hermanos los que están van a estar aquí sonrían pero no por hipócritas para que se sepa que deberás eres Bené Israel que estás agradecido con Yahweh los que danzan tú que sirves aquí para acomodar a nuestros hermanos que van llegando los ajín tenemos que demostrar eso se nos ordena que nos regocijemos no se nos está pidiendo por favor el eterno no pide nada por favor el eterno te ordena a ti y a mí pero mira hermano cuando está uno enamorado de Yahweh venimos y nos regocijamos aleluya y estamos contentos barugashem Yahweh ahora vamos a 1 de reyes 8 27 también coincidió con una fiesta de Sukkot 1 de reyes 8 todo tiene que ver en la Torah hermano 1 de reyes 8 27 en la dedicación del templo el rey Salomón durante la fiesta de Sukkot hizo esta pregunta fue en Sukkot precisamente pero es verdad verso 27 que Elohim morará sobre la tierra he aquí que los cielos los cielos de los cielos no te pueden contener cuanto menos esta casa que yo he edificado que tremenda pregunta de amor le hizo el el rey Salomón en la fiesta de Sukkot fue cuando por así decirlo se dedicó se consagró el templo en Yerushalayim Yahshua se hizo carne y habitó en un Mishkan en un tabernáculo entre nosotros vamos a Juan Yohanan 1.14 Yohanan 1.14 Aleluya y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria y vimos su gloria perdón gloria como del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad entonces él habitó en un Mishkan tiene que ver tiene que ver el día en que nació Yahshua Pregunto ¿en qué en qué fiesta nació Yahshua Sukkot Mishkan Tabernáculo Tabernáculo se construyó en la fiesta de Sukkot se construyó el Tabernáculo en el desierto se construyó el templo por el rey Salomón Sukkot Yahshua nació en Sukkot nació en un Mishkan bendito es su nombre todo concuerda Baruch Hashem ahora lo que se describe en Shemot como nube y columna de fuego la nube decía yo que tiene que ver nubes con los creyentes en este caso en Shemot quiere decir que la nube es el techo o protección durante el día y el fuego es el calor la luz la protección durante la noche vuelvo a repetir la nube es el techo o protección durante el día recordemos que en el milenio el sol va a brillar siete veces más entonces por eso dice que va a poner una nube eso vamos a verlo cuando hablemos sobre el milenio es hermoso el fuego el calor la luz la protección por la noche vamos a primera de corintios diez bendito es Yahshua Hamashiach primera de corintios diez uno dos porque no quiero ajín hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moshe fueron bautizados recibieron el tevilá en la nube y en el mar a ellos les contó por ello así ahora si tú estás protegido ya no peques no peques por favor menos bueno yo te digo por favor el eterno te lo ordena menos que ya va a empezar la semana setenta de Daniel en unos días más menos no se te ocurra pecar no se te ocurra ni a ti ni a mi desviarnos un milímetro de la tora de Yahweh no se nos ocurra pecar con los ojos con las manos con los pies nada todos en santidad aleluya barujasen ahora los kadoshim porque va a haber gente que se va a arrepentir en la gran tribulación que salgan de la gran tribulación el adom estenderá su tabernáculo su mishkan su protección su salvación vamos a apocalipsis 7 apocalipsis 7 verso 14 y 15 esos van a ser los que se van a arrepentir mucho después pero el eterno es rajamín ministraba yo antes de entregar el shabbat apocalipsis 7 14 y 15 dice yo le dije a don tú lo sabes y él me dijo estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero por eso están delante del trono del ojín y les sirven día y noche en su templo y el que está perdón y el que está sentado sobre el trono estenderá su mishkan sobre ellos mishkan tabernáculo su kot todo tiene que ver hermano ahora habrá cielo nuevo y tierra nueva eso lo voy a ministrar cuando hablemos sobre el milenio pero vamos a segunda de Kefas segunda de Kefas segunda de Pedro capítulo 1 verso 13 y 14 alabado yashua ha mashiach pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo el despertaros con amonestación sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro adon yashua ha mashiach me ha declarado aquí entonces ya Kefas estaba pensando abandonar que iba a ser el sacrificado también iba a ser muerto y que iba a abandonar el cuerpo los hermanos de de mantenimiento vean si hay algo que está haciendo corto rápido por favor por favor entonces decía yo que Pedro y Kefas ya estaba pensando abandonar el cuerpo el mishkan de Moshe era una tienda de habitación vamos a hecho 7 hecho 7 hecho 7 verso 44 7 44 tuvieron nuestros padres el mishkan del testimonio en el desierto como había ordenado el ojín cuando dijo a Moshe que lo hiciesen conforme al modelo que perdón que había visto entonces mishkan tabernáculo vamos a hebreos 9 2 hebreos 9 2 al 8 porque el mishkan el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte llamada el lugar santo que dos estaban en la menorá la mesa y los panes de la proposición tras el segundo velo estaba la parte del mishkan llamada el lugar santísimo el lugar que dos que dos el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes en la que estaba una urna de oro que contenía el maná la vara de ajarón que reverdeció alabado y las tablas del pacto y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio de los cuales de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle y así dispuestas estas cosas en la primera parte del mishkan entran los kwanin continuamente para cumplir los oficios del culto pero en la segunda parte solo el sumo kuen una vez al año te acuerdas yon kipur no sin sangre la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo dando el ruajakodes a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo lugar kadosh kadoshin entre tanto que la primera parte del mishkan estuviese en pie ahora david abraham empezando por abraham isa y yacob vivieron en tiendas entonces también es el recordatorio de la fiesta de su cot hebreos 11 8 al 9 por la fe abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a donde iba por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena morando en tiendas con isaac y yacob coherederos de la misma promesa bueno vamos a hechos 15 16 hechos 15 16 puse así los pasukim por el orden de como fueron ocurriendo las cosas alabado yashua jamashia en hechos 15 16 dice después de esto volveré y ratificaré el mishkan de david que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar ahora esto es profético porque ciertamente david también habitó en tiendas después ya habitó en yarushalayim pero el tabernáculo es la la restauración que estamos viviendo en estos precisos días en estos preciosos días también yashua entró en el templo en la fiesta de su cot no lo anota anótalo nada más no vamos para allá yohanan 7 2 y yohanan juan 2 7 perdón verso 27 y 29 ahora él es el verdadero mishkan de elohim yashua hebreos 11 hebreos 9 perdón hebreos 9 11 hebreos 9 verso 11 pero estando ya presente masía yashua asumo cohen de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto mishkan tabernáculo su cot no hecho de manos es decir no de esta creación alabado es su nombre si leíste conmigo hebreos 9 11 pero estando ya presente yashua hamashiach sumo cohen él es el sumo cohen de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto mishkan porque él es elohim no hecho de manos es decir no de esta creación alabado es su nombre ahora en esta fiesta celebramos o más bien conmemoramos muchas cosas la provisión de cereales agua techo etc y recordamos que somos peregrinos solamente en esta tierra vamos de paso entonces nosotros vamos de paso tenemos un mishkan pero pronto abandonaremos este mishkan cuando sean las bodas del cordero las bodas con yashua hamashiach quiero que abras tu biblia en hebreos 11 8 ya lo leímos pero yo quiero que veas esto con profundidad hebreos 11 8 por la fe a braham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y tú ya tomaste tu herencia y salió sin saber a donde iba tú si sabes a donde vas yo si sé a donde voy porque abraham salió por una fe tremenda por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena morando en tiendas con isaac y acob cuerederos de la misma promesa ahora fíjate muy bien esta tierra es de yashua pero la herencia nuestra está en la nueva yashua solamente estamos de paso por lo tanto no idolatres nada no idolatres tu cuerpo tu coche tu casa todo esto es perecedero lo que importa es la vida eterna aleluya arugashem ahora en jeremías en jeremías él se lamentaba que llegaba la cosecha y que no eran salvos y se está refiriendo a la fiesta de su cot pues mucho cuidado o sea que pase la fiesta de su cot y tú todavía sigues igual de perdido mejor arrepiéntete ahorita salvate es el tiempo ahorita de salvación vamos a jeremías 8 jeremías 8 bendito es yashua jamashia verso 20 fíjate muy bien que jeremiyahu hermano hermana se estaba refiriendo a esta fiesta pasó su cot ahora fíjate muy bien empezamos a ministrar la tora aquí en el año 2006 2006 pasó su cot y lo festejamos 2007 2008 vamos por el 2009 en año romano para gloria yashua jamashia eres salvo ha habido un cambio en tu vida has crecido espiritualmente o sigues siendo el mismo rebelde de siempre la misma rebelde de siempre quejándote de todo no dando fruto para yashua jamashia jeremías lloró se lamentó él era salvo pero se lamentó por el pueblo entonces ahora los cados nos lamentamos por el pueblo que no es salvo todavía que tienes aquí cuatro años o más de escuchar tora y no hay ningún cambio en tu vida sigue siendo el mismo sigues dando lata molestia no has cambiado sigue siendo igual tiene que haber un cambio arrepiéntete jeremías 8 20 pasó la ciega terminó el verano todos y nosotros no hemos sido salvos tremendo verdad que no tengas que decir eso ya cambia deja tu vida de pecado si ya te arrepentiste y ya naciste de nuevo barujasen Yahweh si no arrepiéntate porque pronto será tarde ya ahora se celebra se empezó a celebrar porque se dejó de celebrar por el cautiverio en Babilonia y volvieron a festejar Sukkot mira por cinco razones es decir que la gente solamente guarda la Torah cuando va a venir el peligro entonces yo decía hace rato antes de entregar Shabbat más el todo felicidades a los que entraron al pacto de Abraham por amor no por temor de la gran tribulación por amor cuidaste tu ministerio pero ahorita estás que lloras porque ya sabes que viene la gran tribulación y no estás danzando y no me estoy refiriendo a una persona me estoy refiriendo a muchas y se te tuvo que poner en disciplina por terca por necia por insensata que no tienes aceite suficiente en tu lámpara y si viene Yahshua que va a pasar te das cuenta es más de lo que nos imaginamos las fiestas la Torah entonces la gente empieza a guardar la Torah cuando hay miedo entonces regresaron del cautiverio y mira rápido por miedo a guardar las fiestas vamos a Esdras Esdras entonces ahorita guarda las fiestas guarda las fiestas no después alabado es Yahshua HaMashiach Esdras 3 verso 1 al 4 si lo tienes Esdras me interesa mucho que lo tengas hermano por favor hermana tienes Esdras 3 todos lo tienen cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades se juntó el pueblo como un solo hombre en Yerushalay te das cuenta llegaron del cautiverio y dijeron no queremos volver otra vez al cautiverio no queremos que Hashem Yahweh nos de otra paliza como un solo hombre reunidos entonces se levantaron Yeshua hijo de Hosadán y sus hermanos los Juanín y Sorobabel hijo de Selatiel y sus hermanos y edificaron el altar del Elohim de Israel para ofrecer sobre él holocaustos como está escrito en la Torah de Moshe Barón de Elohim y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo te das cuenta quien va entendiendo y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocaustos de Yahweh holocaustos por la mañana y por la tarde celebraron a sí mismo todos la fiesta solemne de los tabernáculos como está escrito y holocaustos cada día por orden conforme al rito cada cosa en su día ¿por qué la celebraron? por miedo entonces tú ven a las fiestas tú que estuviste viniendo a las fiestas dos mil seis siete ocho y lo que vamos del nueve romano tú que viniste a la fiesta por amor al eterno más el top felicidades tú que las vas a empezar a guardar por miedo que el eterno te bendiga y te guarde y que extienda más su rajamín sobre ti porque él es bueno aleluya aleluya pero no hagamos las cosas por miedo sino por amor a él no que cuando ya se ve quítate la mentalidad griega romana por favor quítate ¿por qué pagar la tenencia el último día? ¿por qué para la verificación el último día? empieza la verificación el primero o segundo día estoy ahí ¿por qué el último? ¿por qué el último? entonces se tiene uno que quitar todo eso ¿si me entiendes hermano? no hacer las cosas al último nos puso por cabeza no por cola nos puso entonces como ejemplo a las naciones bendito es Yashua HaMashiach entonces aquí anótalo bien aquí subrayalo si después pero por miedo pero no debe ser así entonces tú y yo no estamos ya cautivos del diablo y vamos a esta cita de Zacarías 14 ahorita muchos se han burlado no tú porque tú si vienes a las fiestas pero muchos no eso es para los judíos etcétera están locos aquel que no celebre las fiestas ya lo ministramos lo hemos ministrado le va a caer una plaga en el milenio lo va a exterminar Yahweh no va a permitir el pecado en el milenio Zacarías 14 verso 16 cuando lo tengas me dices o me y todos los que sobrevivieran de las naciones que vinieron contra Yerushalayim subirán de año en año para adorar al rey a Yahweh de los ejércitos y a celebrar que la fiesta de los tabernáculos y acontecerá que de los de las familias de la tierra que no subieran a Yerushalayim para adorar al rey Yahweh de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia y si la familia de Egipto no subiere y no viniera sobre ellos no habrá lluvia vendrá la plaga con que Yahweh herirán las naciones que no subieran a celebrar la fiesta de los tabernáculos esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones ah no que nada más es para los judíos de todas las naciones ¿estás leyendo bien? esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieran para celebrar la fiesta ¿de qué? de los tabernáculos entonces gloria a Yahshua jamashia que tú has sido obediente se derramaba sangre y agua para expulsión de los pecados eso ya no nos toca lógico la sangre la derramó Yahshua ya lo ministramos anota nada más Yohanan Juan 1934 cuando ministramos el Brit Jadashah y salió agua de su costado pero lo que sí quiero que leamos todos juntos es filipenses y con esto terminamos lástima que las cosas se hagan por miedo qué lástima no por amor qué lástima pero tú que celebraste las fiestas por amor más el top felicidades hermano hermana tú que entraste a los pactos más el top por amor no por miedo más el top filipenses 4 4 esto esto lo escribió Shaul estando en una cárcel tremendo no como dice filipenses 4 4 amen regocijaos en el adón siempre otra vez digo regocijaos otra vez regocijaos en el adón siempre otra vez digo regocijaos fuerte regocijaos en el adón siempre otra vez digo regocijaos ahora tú que fuiste obediente tú que has sido obediente tú que veniste a las fiestas tú que entraste al pacto tú que le has pedido al eterno por amor alábale porque él vive aleluya es Jeshua jamás ya lejale ya ese vot ponte ponte